¡Tiempo! ¡Tiempo de los seres! Por favor, no hagas promesas sobre el video Por favor, no me hagas paso sobre el video Por favor, yo te prometo, te cuidaré Si es que para de llover Por favor, sigue la sombra de mi bebé Por favor, no bebas más, no llores Por favor, yo te prometo, te escribiré Si es que paro de correr ¿Por qué me tratas tan bien? ¿Me tratas tan mal? Sabes que la gente ha vivido A veces estoy tan bien Estoy tan blanco Cada vez es el día Cada cual Que el último es mejor Difícil que lleguemos a correr De acuerdo 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 exactly ¿Por qué me tratas tan bien? Tú sabes que no presté a vivir A veces estoy tan bien, estoy tan tan, carambres en el alma, cada cual tiene un triple respaldo, difícil que lleguemos a Podemos de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¡Gracias!